...tres obras, si las han conocido. General y Maestro, las obras las hemos estudiado e inclusive sé que muchos de nosotros estamos llevándolas a la práctica. Pero hay cuestiones, hay todavía unos hilitos, unos puntos que no logramos captar claramente. Ese es el gran problema, porque por ejemplo yo sé, hablando, digo, en nombre de todos, hemos trabajado en ciertos defectos, los estudiamos, mejor dicho, los captamos, tratamos de estudiarlo, tratamos de aprender el hondo significado, y luego los que somos casados le trabajamos con el arcano AZF. Pero aún queda dentro de nosotros cierta inquietud, cierta, vamos a decir, cierta inseguridad de si estamos trabajando bien o mal, esos defectos que ya más o menos hemos estudiado. Queremos que usted nos ilustre con un ejemplo específico, no importa cual sea, de la desintegración de cualquier defecto. Claro, y ahora mismo voy a acabar de ilustrarlo. Hoy cité parte de una experiencia vívida, pero ahora quiero contestarla o narrarla en forma completa. Hace muchísimos años atrás, en verdad, voy a repetir narración y ampliación de lo que ya narré en la reunión que tuvimos aquí hace un rato, fracasaba en todas las pruebas en relación con la castidad. Sucede que en el mundo físico había logrado completo control de los sentidos y de la mente. En forma tan educada, que nunca leía, por ejemplo, una revista pornográfica, jamás observaba un cuadro pornográfico. Aprendía a mirar al sexo puesto desde la cintura hacia arriba, sin detenerme jamás a observar la forma de las pantorrillas o cosas por el estilo que les encanta mirar a los varones tan detenidamente, y para ser más francos, tan perversamente. Así que mis sentidos estaban absolutamente educados. Pues si ustedes observan la forma como manejo yo la vista, se darán cuenta que está educada. Naturalmente que en estas condiciones, pues, la castidad era absoluta en cuanto al mundo físico se refiere. Eduqué también la palabra en forma extraordinaria, no dejé fluir en el verbo ninguna palabra lujuriosa o de doble sentido, etc. Y así todo era correcto. Pero en los mundos superiores de conciencia cósmica, la cuestión estaba muy grave, gravísima. Me sometieron a pruebas rigurosas de castidad y fallaba, a pesar de todo mi sistema de controles psicológicos, a pesar de todos mis yudus psicológicos, a pesar de todas mis técnicas. Bastaba con que me pusieran por ahí una escoba vestida con faldas, para que inmediatamente le caminara. Así podía ser una pobre vieja bien horrible. No importaba, lo importante era que tuviera faldas. Estaba grave la cosa. Me sentí muy triste. Apele al sistema aquel de Krishnamurti, de comprensión integral y discernimiento. El sistema de meditación era profundo. Trataba de discernir el proceso de la lujuría, el proceso del deseo. Quería comprender para poder eliminar. Mas todo resultaba inútil. Después de un día de terrible trabajo sobre mí mismo, volvía a fallar en las pruebas de la castidad. Por tal motivo sufría espantosamente. No les niego que hasta me disciplinaba rigurosamente. Llegó el punto de llegar hasta azotarme. Sí, agarrar un látigo y darme yo a mí mismo, a mí mismo. Castigando a la bestia. Pero aquella pobre bestia resultó más fuerte que el látigo. Y ni el látigo valía. Así que no me quedó más remedio que... Sufrir. Bueno, un día de esos tantos estaba acostado en el suelo en decúbito dorsal, con la cabeza hacia el norte, sumergido en profunda meditación, con la interior intención de poder discernir y comprender el proceso de la lujuría en todos los niveles de la mente. Un sistema completamente cristianamultiado. Mezclado con el sistema aquel terrible también de monasterio, de llegar hasta azotarme. Me volví flaco y horrible. No tenía relación sexual de ninguna especie. De manera que la abstención era absoluta. En tales condiciones era como para haber salido victorioso en todas las pruebas de castidad. Más todo era idéntico. Acostado, repito, como estaba en decúbito dorsal, con la cabeza hacia el norte, en profunda meditación, hubo de acaecerme algo insólito. Fue terrible aquello. La concentración se hizo demasiado profunda y entonces abandoné el cuerpo físico. Ya fuera de la forma densa, me vi en un elegante apartamento, no en un templo precisamente, ni en algún monasterio con viejos clérigos flacos y ascéticos. Nada de eso. En un elegante apartamento, adorando a una dama, abrazándola ardientemente. Y cincuenta mil cosas por el estilo. Todo sucedió en segundos. Cuando regresé al cuerpo físico, me sentí totalmente defraudado. Y que me dispense el señor Krishnamurti, que tenga la bondad de dispensarme, porque es un maestro. Yo no estoy en contra de ningún maestro. Pero francamente me sentí defraudado con su sistema. No me dio resultado. Quedé en un estado de confusión. Tal vez en el estado en que tú estás ahora en relación con la disolución del ego. Así quedé yo, ni para adelante ni para atrás. Total, cero. ¿Qué hacer? La cosa fue grave. No había que hacer, sencillamente estaba defraudado. Todos los sistemas me habían fallado. Afortunadamente fui asistido. Al llegar al templo, encontré a un guardián de la esfingue. Allí estaba, ante la puerta. Me alegré mucho porque lo conozco. Es un viejo amigo mío. Mirándome fijamente, dijo, de todos los hermanos, o digo, repito, de entre un grupo de hermanos que trabajaron en la novena esfera, y que después de haber trabajado en la novena esfera, se presentaron en este templo, tú eres el más adelantado. Claro, semejantes palabras me llenaron de pavor. Yo luchando por progresar y me sale el guardián con esas. Válgame, tío, sí, Santa María. Y todo por culpa de las pobres viejas. Entonces le contesté, bueno, pero, por favor, dígame, ¿por qué motivo? Estoy ahora estancado. Bueno, continuo, porque te falta amor. Mi sorpresa llegó ya al colmo. Pues yo consideraba que estaba amando a la humanidad, y así se lo dije. He escrito libros, trabajo por la humanidad. ¿Cómo es eso de que me falta amor? Si no es acaso por amor que estoy trabajando. Te habéis olvidado de tu madre. Eres un hijo ingrato. Y el hijo ingrato no progresa en estos estudios. Esto fue peor todavía. Yo, un hijo ingrato, yo que quería tanto a mi pobre madrecita, y ahora resulto ingrato para el colmo de los colmos. Y que me haya olvidado de ella, no, yo no me he olvidado. Lo que pasó fue que se desencarnó. ¿Y cómo le hago ahora? Para encontrarla en el mundo físico. Todas esas cosas se me vinieron a la mente. Sin embargo, entré al templo, y él no me cerró el paso. Y adentro del templo, continuó. Te estoy diciendo esto para tu bien. Compréndelo. Debes buscar a tu madre. Bueno, le dije, pero si ya se murió, ¿dónde la voy yo a buscar? ¿Dónde está mi madre? ¿No te habéis dado cuenta de lo que te estoy diciendo? Continúa el guardián. ¿No quieres comprenderlo? ¿Cómo es eso que me preguntas dónde está tu madre? ¿No sabes acaso dónde está tu madre? ¿Es posible que un hijo no sepa dónde está su madre? Pues francamente no, no sé. Se lo digo para su bien, respondió. Bueno, voy a tratar de comprender qué es lo que tú me quieres decir. Me despedí del guardián. Pasaron algunos días y yo no acertaba a entender esto. ¿Cómo es eso que yo busqué a mi mamá? Pues si ella se murió, ¿dónde la voy a buscar? Bueno, cincuenta mil conjeturas tenía en mi pobre cerebro. Hasta que al fin un día de esos tantos, se me incendió por aquí un foquito y entonces comprendí. Ah, ya dije, se refiere el guardián del templo a mi divina madre, Kundalini, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. Ya lo sé, voy a concentrarme en ella. Me acosté otra vez en decúbito dorsal, con la cabeza hacia el norte, el cuerpo relajado, en profunda meditación interior, profundo interior, pero orando a mi divina madre, Kundalini. Yo oraba, pero de cuando en cuando me surgía la preocupación aquella, como no vaya a resultar en otro apartamento. ¡Válgame Dios! Así estaba con la preocupación. Y la concentración era cada vez más tremenda. De pronto, ella, Devi Kundalini Chakti, me sacó de entre el cuerpo físico y me llevó a Europa, a París. Una vez en esa ciudad me condujo ante un gran palazzo del karma. El salón de audiencias estaba lleno de gentes. Algunos policías me acompañaban, señores de la ley. Dice, vaya, 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 en las que me metí yo, por estar en estas cosas. Y aquella policía avanzó conmigo por el centro del salón hasta la mesa donde estaban los jueces. Uno de ellos, el que estaba en el centro de la mesa, abrió un gran libro y me leyó algunas diabluras que yo había hecho en mis épocas de bodhisattva caído, por allá en la Edad Media, en las épocas en que la Inquisición Católica quemaba viva a la gente en las hogares. Ya no me acordaba de semejantes diabluras, diabluras de don Juan Tenorio y sus secuazos. Bien, leyó el libro aquel hombre, leyó el karma, ciertas malas acciones románticas, por cierto. Y entonces que me condenó que apenas de muerte, oh, la cosa está peor, dije, ahora sí de nada me valió haber trabajado por los hermanitos allá en el mundo físico. Vea, 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 a las que he venido a parar. Aguardé a ver qué más pasaba. El juez llama a un verdugo de la ley. De esos verdugos cósmicos sé que habían dos en el antiguo Egipto de los faraones. Llama a uno y le dice, le da la orden de que me ejecute inmediatamente. Yo, pobre tonto, parado ahí ante semejantes señores tan terribles, ¿qué podía hacer? El verdugo desenvaina la espada flamígara. El verdugo cósmico, porque hay verdugos cósmicos. Y avanza hacia mí con la espada desenvainada. Bueno, ese fue un momento en que francamente me sentí totalmente defraudado. En cuestión de milésimas de segundo pensé tantas cosas. Me dije a mí mismo, tanto como he sufrido en la vida, luchando por la humanidad, luchando por mí mismo, escribiendo libros, dictando conferencias. Y ahora, este es el resultado. Qué dolor, dije. Vaya, 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 es lo que he venido a parar. De nada que me sirvió entonces haber luchado tanto por la humanidad. Me sentí completamente defraudado. Pero el verdugo aquel avanzaba despacio y con la espada desenvainada. Era un hombre corpulento, fuerte. Cuando ya me iba a atravesar con la espada, siento de pronto algo que se mueve dentro de mí mismo. No, qué será, pensé. Y en ese momento vi que una criatura monstruosa salía de mí por las 33 puertas de la espina dorsal. La observé detalladamente. Era un yo, el yo de la lujuría. Un agregado psíquico que yo mismo había creado por un error de tipo romántico y sexual por allá en la Edad Media. Y ahora me encontraba cara a cara con mi propia creación. El monstruo aquel tomó la forma de una bestia, de un caballo. Pero algo insólito acaece, sucede. El verdugo, en vez de seguir apuntando contra mí su espada, la dirige ahora hacia el caballo ese, hacia la bestia ese. Entonces vi con asombro como aquella bestia de cabeza se lanzaba al Tartarus, a los mundos infianos. El guardián la había pasado al reino de Plutón, para que allí se desintegrara. Claro, quedé libre de semejante agregado psíquico infernal. Y cuando se me sometió a nuevas pruebas en materia de castidad, salía victorioso. Y seguí saliendo victorioso. Y nunca volví a fallar. Desde entonces logré la completa castidad. Bien, como quiera que me dio resultado formidable el trabajo con la Divina Madre Kundalini. Dije, este es el sistema para desintegrar los yoes. Seguí trabajando entonces con la Divina Madre Kundalini sobre distintos yoes. Es decir, sobre distintos agregados psíquicos. Y pude verificar por mí mismo, mediante el sentido de la auto-observación psicológica, cómo ella trabajaba y cómo iba desintegrando tan extraordinariamente los distintos elementos inhumanos que en nuestro interior cargamos. Así que, el camino para lograr la desintegración del ego se logra con la Divina Madre Kundalini, Chakti. Y más tarde en el tiempo, llegué a la conclusión de que dentro de nosotros existe una luna psicológica con dos caras, la visible y la oculta. Tal como en el firmamento hay una luna con dos caras, también la hay dentro de nosotros mismos en el sentido psicológico. La luna, la cara visible de la luna psicológica se relaciona con los agregados psíquicos o defectos que a simple vista resaltan. Mas hay defectos psicológicos que no salen a la superficie y que uno mismo ignora y que están, dijéramos, colocados o ubicados en la parte oculta de la luna psicológica. Trabajando con la Madre Divina Kundalini, sin contacto sexual, conseguí desintegrar los defectos de la cara visible de la luna psicológica. Después, tuve que encontrarme cara a cara con la iniciación de Judas, la pasión por el Señor. Al llegar a esas alturas, descubrí que hay defectos psicológicos, agregados psíquicos tan antiguos y tan imposibles de poder desintegrar, que se necesita apelar a la novena esfera, bajar a la fragua encendida de vulcano. Así lo hice. Bajé a la novena esfera a trabajar. Y logré, mediante la electricidad sexual trascendente, sabiamente dirigida por la Divina Madre Kundalini, desintegrar muchísimos agregados psíquicos que ignoraba. Que los tenía, pero que jamás creía que los tenía. Que si alguien me hubiera dicho, tú tienes tal defecto, pues francamente yo no se lo hubiera aceptado. Así que en verdad, conocí todo eso. Como resultado de estos estudios, de estos trabajos, escribí la obra titulada El Visterio del Aureo Flosersers. Después, escribí Psicología Revolucionaria, luego La Gran Rebelión. Todo lo único, lo que se necesita es desarrollar, dijéramos, observarnos a sí mismos de instante en instante. Las gentes aceptan fácilmente que tienen un cuerpo físico, porque pues lo pueden tocar, porque lo pueden ver físicamente. Pero son muchos los que no quieren entender que tienen una psicología particular, individual. Cuando uno acepta que tiene una psicología, de hecho comienza a auto-observarse. Cuando uno comienza a auto-observarse, Incuestionablemente, se convierte, por tal motivo, en una persona completamente diferente. Mediante la auto-observación psicológica, de instante en instante, de momento en momento, descubre uno sus propios defectos psicológicos. Estos afloran espontáneamente durante la interrelación. Y si estamos alertas y vigilantes, como el vigía en época de guerra, entonces los vemos. Defecto descubierto debe ser comprendido íntegramente en todos los niveles de la mente. Uno comprende un defecto a través de la técnica de la meditación. Ahora, llegar a la honda significación de tal defecto, es que no se puede ver el defecto.